Mi papá era una persona que venía de la enseñanza de la música tropical, música popular, y del jazz y la música clásica. Cuando yo empecé a, que me empezó a gustar el rock, o sea, él pensó que yo estaba por el demonio. Dijo, no, 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 esto no está bien. No, y entonces, hasta cierto punto, no me hizo la guerra, sí, pero hasta cierto punto él no entendía. No entendía. Cosa que no me pasó con mis hijos. Pero tu papá te regaló una batería, ¿cierto? Sí, sí. ¿Aún y cuándo se me dio? Ponía que tú te regaló tu batería y luego, bueno. Sí, gracias a eso, bueno, la historia se repite. Yo la regaló una batería a mi hijo, ahora mi hijo toca guitarra, toca teclado, toca batería, toca bajo. ¿Va por el camino de su papá totalmente? Igualito. Igualito. Qué lindo, qué lindo, ¿verdad?